Bueno, después de que se flexibilizó las actividades al aire libre, hemos retomado algunas disciplinas, recuperado espacio, creando otras actividades para este fin de semana. Bueno, las clases de volei van a continuar también en grupo reducido de hockey, de mini volei, de baby football, el de handball que ahora vamos a comenzar que es una de las actividades nuevas, el básquet que también ya dio inicio el mismo día en el que se habilitaron las actividades por pedido de los padres y la insistencia también de los chicos. Y este fin de semana vamos a abrir, a hacer la apertura del circuito del sendero de 5, de 3 y de 1 kilómetro. Vamos a habilitar el de 3 y el de 1 aquí en la zona del bajo de las barrancas del Riacho Formosa. La gente va a poder ingresar de las 9 de la mañana hasta las 18. Y el sábado y el domingo, bueno, vamos a hacer una jornada de encuentro de pandorgas y barriletes desde las 14 hasta las 18.30. Y también vamos a tener Zumba, en este caso va a ser Ritmos Libres Kit para los niñitos y niñitas. Y también Funcional Kit, pensando en crear un espacio nuevo para que los chicos puedan hacer actividades recreativas divertidas, tomando los ejercicios como una actividad recreativa. Y después, bueno, los paseos en el sendero, en el circuito del sendero, ya sea caminando o en bicicleta. Bueno, eso lo vamos a ir informando después de que se vayan acercando aquí en San Martín y Corrientes, de lunes a viernes de las 9 hasta las 13 horas. Bueno, venir, acercarse o comunicarse con nosotros al 3704-597009 o a la página de la municipalidad o también al 0800, pedir los informes. Y, bueno, después ese día de la actividad, en el horario que nosotros dijimos, de 14 a 18.30 pueden venir y participar de todas las actividades que hemos nombrado. Hay actividades que son de lunes a viernes y los fines de semana, bueno, habrá algunos encuentros y después otras actividades, como por ejemplo las pandorgas y los barriletes y, bueno, los ritmos libres Kit y Funcional Kit, que van a funcionar sábado y domingo nada más y, bueno, después la escuela de iniciación de lunes a viernes. ¡Gracias!